¡Papá! ¡Lo puedo sin más! ¡Sigue! 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 ¡No! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Laurita! ¡Nathalia fue capaz! ¡Esta no fue capaz! ¡Papá! ¡Lo puedo! ¡Sigue! 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 ¡No te rindas! ¡Ahorita me dijiste que no podías! ¡El otro lo hiciste! ¡Dale! ¡Tú puedes, mami! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sigue! 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 ¡Mira el otro! ¡Eso! ¡Para! ¡Pen el otro! ¡Pen el otro! ¡Dale! 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 ¡Sigue! 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 ¡Que ya tiene más que yo! ¡No puedo! ¡Necesito el otro! ¿Qué pasó? ¡Eso está peor! ¡Dale! ¡Que tú! ¡Puedes! ¡Mira! ¡Ese! 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 ¡Que está sopando con las manos! ¡Mami! ¡El que está sopando con las manos! ¡Tienes que subir el pie hasta allá! ¡Dice que se puede! ¡Ese! 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 ¡Dale! 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 ¡El es de los klips que es pasar aquí! ¡Ese! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mami! ¡Eso! 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 ¡Más bien! ¡Exacto! ¡Dale mami! ¡Dale! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! Acá le dicen que es lo más difícil y ahí por allá es más fácil Y yo que no puedo hacer esta práctica Mira, yo solo antes de hacer esta práctica Y después ya no sabía Oh, you are waiting for this? Oh yeah, no, no worries Yeah, no, it's fine Mira donde va Natalia Mira, esa Natalita es en la boutique, están chiquitas y mira la guía, es aventada Bravo, mami Claro, pónale a la mamá ahorita Sigue mami, sigue, 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 sigue Su mamá no va a alegrar, su mamá va a asustar ahí Natalita falta, coja el rojo, eso, eso, tienes que llegar, no, tienes que terminar Tienes que subir otro poquito Eso mami Ahí, ahí Esa, 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 esa Yo creo que hasta ahí llega, no? Sí, ahí Ahorita, ahora baja mamita Ahora, déjate venir, déjate venir Con los pies aléjate de la pared Para que no te golpees Con los pies Empújate Empújese de la pared Eso, eso, eso No mami, así no Tienes que mirar hacia la pared porque así te vas a porrear mami Volteate, volteate Volteate Trata de voltearse si te vas a golpear Que berraquita Llegaste y mire Natalita te felicito mami Pudiste los dos ¿Eh? No, espere Descansa un poquito No, yo quiero hacer más